¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Saludos de Superusa TV, Alfonso Quintero desde Miami y quiero compartirle a todos ustedes estas palabras de Poncho Zuleta, un cantante que además de tener una garganta privilegiada por más de 50 años, también tiene pensamientos para su prójimo. Vamos a verlo. La capacidad económica de cualquier persona depende cómo la posee, cómo la maneje. Se distribuye bien o la distribuye mal. Hay gente que capitaliza para aumentar el desprecio hacia los demás o para brindarse y no hacer favores. Yo los poquitos que tengo adquiridos con mi garganta de 50 años, quiero con grandeza, con humildad. No hay un día del mundo que yo no pague una matrícula a un niño, que no regale una medicina en un hospital, una matrícula, y que no le dé un plato de comida a cualquier persona en la calle. De manera que la gente cree que solamente el dinero es el que lo puede todo. No, no. Yo no soy insolvente, ni moral, ni económico. Pero la capacidad económica que no es tanta que tengo, pero distribuyo en el corazón de todos mis amigos. Poncho Zuleta, aplicando aquello, amarás a tu prójimo. Excelente. Ampliamos en tributo al vallenato por Superusa TV.